no 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 hola amigos bienvenidos a cocina con brazos y hoy vamos a hacer un plato en este caso la tenemos aprobada una cabeza de ajos cortados por la mitad y con la cáscara de pimentón de la vera un poquito de orégano y el baño también lo vamos a acompañar con un par de huevos fritos y el agua así que nada vamos a empezar vamos a echar el aceite para que se ponga un tiempo vale y 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 Gracias por ver el video. Y luego ya cogemos y una vez que ya estén los ajos con un poquito dorados, estamos en el chorizo. Vamos a dejar que se vaya haciendo poquito a poco. Vamos a ir haciendo tachos. Vale, mira, la patrita ya anda medio hecha y ya es hora de echar los ajos. Vale, vamos a ir echando los ajos. Oh, ya huele, ya huele esto. Vale, vamos a hacer un poquito que los ajos dame un poquito más y echamos el chorizo. Vale, mira, ahora ya está ya más que fallece todo y le vamos a echar cuatro cucharaditas de oreja. Vale, cuatro cucharaditas de oreja. Lo revolvemos también. Ahí, lo revolvemos. Solo estoy preparando esto ya de verdad. Vale, vamos a incorporar el pincel. Tres cucharaditas de pincel. Vale. Lo movemos bien. Ahí lo movemos todo bien. Y antes de que se queme, vale, le vamos a incorporar el agua. Ahí, ese poquito. Como medio litro, más o menos, de agua, vale. Ahora nos vamos a dejar que cueza bien. Para que coja todos los sabores. Y luego ya le vamos a echar las migas. De encima. Vamos a dejar que cueza bien. Y ahora volvemos. Mirad, ya está cociendo. En cinco minutos echamos las migas. Bueno, vamos a echar las migas ya, vale. Venga, la vamos a echar y ahora nos peleamos con ellas revolviéndolas. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Venga. Esto es venga a mover, venga a mover, venga a mover, venga a mover, hasta que se cojan todo el agua. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espero que se pongan blandas, hay que darle vueltas, vueltas, vueltas. Bueno, pues mirad, ya están. Ahora las vamos a emplatar. Las vamos a echar ahí en la bandejita. Vamos allá. Venga. Vamos a llenarla. Y ahora las vamos a acompañar con un huevo frito. Nos vamos a echar con el zumo un huevo frito. A nosotros nos encanta el huevo frito. Hay mucha gente que lo hace con huevo frito. A nosotros es echar pimientos, nosotros los comen con uvas. Pero bueno, nosotros con el huevecito frito ya está terminado. A nosotros vamos a pincelar un huevo frito. y ah ah vamos a la tarde preparada ahí va a salarse este que salrote también mirad que piccata tiene vamos a preparar a ver si hay que chorro que se rompe un poco la la cáscara ahora, que pesita muy bien muy bien, dale pues nada, ya veis un buen platito de migas con huevos fritos así que nada, este es el momento en el que si no habéis suscrito al canal suscribiros y si os ha gustado la receta pues ya sabéis, me dais un buen like y me ponéis en los comentarios que os ha parecido mirad, vamos a comer esto no lo vamos a comer entre 3 así que ya veréis como nos vamos a poner así que nada pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y si os ha gustado ya os digo, suscribiros y si eso me dejáis en el en los comentarios un buen un buen comentario y un like, vale así que nada, para la próxima más y mejor hasta luego y luego y luego y luego